que el señor nos bendiga ahora presente en el santísimo sacramento que jesús nos visite nos dé su gracia su bendición su amor en su divino querer queridos amigos una vez más juntos aquí de mi tierra en francia para servirle soy el padre john jacks y juntos seguimos con esta gracia de seguir meditando este libro de las 24 horas de la pasión de jesús meditamos juntos estas páginas y por dos razones fundamentales la primera es que a través de estas páginas jesús nos hace entrar en su divinidad que es su divino querer y luego también está esta meditación nos hace descubrir lo que jesús está pidiendo muchas veces en sus páginas que es reparar entrar con él en él en esta reparación continua que hace parte de nuestra vida aquí en esta tierra como en el cielo 22ª hora de la pasión de jesús crucificado jesús aún con todos los sufrimientos que estás pasando aunque estás casi entrando en la agonía todavía tienes la fuerza para levantar tu cabeza y gritar tengo sed o sea sitio estas palabras resuenan en la oscuridad la que se hace cada vez más densa jerusalén desaparece del todo las mismas faldas del calvario parecen desaparecer solamente es visible la cima es como si las tinieblas lo hubieran mantenido en alto y así recogiera la única y última luz restante y hubieran depositado esta como para una ofrenda con su trofeo divino encima de un estanque de ónix líquido para que esa cima fuera vista por el amor y el odio y desde esa luz que ya no es luz llega a la voz quejumbrosa de jesús tengo sed un soldado se dirige hacia un recipiente en que los ayudantes del verdugo han puesto vinagre con hiel para que con su amargura aumente la salivación en los atormentados toma la esponja empapada en ese líquido la pincha en una caña fina pero rígida que estaba ya preparada ahí de al lado y ofrece la esponja al moribundo jesús se aproxima ávido hacia la esponja que llega parece un pequeñuelo hambriento buscando el pezón materno maría que ve esto y piensa ciertamente también en esto jime apoyándose en juan yo no puedo darte ni siquiera una gota de llanto oh pecho mío por qué no das leche oh dios por qué por qué nos abandonas así un milagro para mi criatura quien me sube para calmar su sed con mi sangre que leche no tengo jesús que ha chupado avidamente la áspera y amarga bebida tuerce la cabeza hinchido de amargura por la repugnancia ante todo debe ser corrosiva sobre los labios heridos y rotos señor este amor que incendia tu corazón te seca te quema y tú no pudiendo contenerlo sientes el tormento no sólo de la sed corporal por el derramamiento de toda tu sangre sino mucho más por la sed ardiente de la salud de nuestras almas tú como agua quisieras bebernos para ponernos a todos a salvo dentro de ti por eso reuniendo tus debilitadas fuerzas gritas tengo sed esta palabra la repites a cada corazón tengo sed de tu voluntad de tus afectos de tus deseos de tu amor agua más fresca y dulce no puedes darme que tu alma ah señor que tremenda que tremenda agonía que tremenda maldad del hombre que en vez de agua en vez de sus almas te dan hiel y vinagre comprendo señor comprendo es la hiel de tantas culpas es el vinagre de nuestras pasiones que quieren darte y que en lugar de confortarte te queman de más quedas en silencio Jesús y después de unos minutos tu voz se vuelve a escuchar diciendo todo está consumado todo está consumado y luego tu respiración cada vez más afanosa los estertores empiezan a hacer presencia estertores que presagian tu muerte próxima y poco a poco se van haciendo cada vez más alejados o sea presagiando ya el final tu martirio está llegando al final señor mío se acerca ya a este momento en el que todo está cumplido todo está consumado y en este momento yo me pregunto yo habré hecho todo habré cumplido todo lo que de mí querían el Padre Celestial y tú mi querido Jesús que lejos estamos que lejos estoy de poder decir todo está cumplido yo te pido por esta sed que tienes por este derramamiento de sangre por esta agonía que estás sufriendo por esa hielo y ese vinagre que te dieron señor te pido de que en verdad me conviertas en amor señor para poder entender tu pasión y poder darte lo que tú tanto ansías vuelves otra vez a estar en silencio señor tu respiración afanosa se hace cada vez más lenta suspiros van y vienen con una frecuencia cada vez mayor y eso nos indica que estás agonizando estás a punto de entregar tu alma a tu Padre Celestial pero nuevamente se escuchan tus palabras unas palabras unas palabras que no son un ejemplo para todos nosotros unas palabras donde resumes toda tu vida toda tu pasión y todo lo que quieres de nosotros y esas palabras fueron Padre en tus manos encomiendo mi espíritu estas palabras no solamente en el momento de la muerte señor sino en cada instante de nuestra vida deberían de resonar Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre en tus manos encomiendo mi espíritu en este momento de tribulación en este momento de alegría en este momento en que voy a empezar una nueva vida un nuevo camino de vida en este momento en el cual la alegría se merma la alegría decrece y el dolor empieza a surgir por diferentes motivos la vida señor la vida es un obstáculo para la felicidad humana la vida de la voluntad humana se ha convertido en un yugo para cada uno de nosotros todos los habitantes de este mundo todos los que pertenecemos a la familia humana señor hemos sufrido el flagelo de nuestra voluntad obrante en nosotros y este flagelo no queda en nosotros nada más sino que se ha extendido se ha reflejado en ti mi señor Jesús y este flagelo es el que te tiene clavado es el que te tiene agonizando por la el derramamiento de tu sangre el que está el que tiene todo tu cuerpo ardiendo ardiendo en sed pero sed de alma señor como podremos pagarte en un momento dado por toda esta entrega tan absoluta de ti solamente cuando nos entreguemos totalmente por amor a ti para apagar esta sed que has manifestado para que así tu sacrificio tenga por fin un éxito y vean los resultados de todo este de esta carnicería que han hecho contigo señor tú no deseas tanto el consuelo o el alivio en tus penas lo que deseas es que nosotros nos aprovechemos de ellas para poder salir adelante y poder acercarnos a ti Jesús de todo corazón te digo prometo desde este instante hacer hasta lo imposible por no volver a pecar señor no quiero volver a tener que darte un flagelo una espina ya no señor ya no trataré por todos los medios de quitar todo lo que sea pasión para ti pero por medio mío y quisiera extender este deseo a toda la familia humana para que se den cuenta de todo lo que tú nos amas señor de ese amor infinito que nos tienes y como aceptas mansamente todos los sacrificios con tal de que algún día lleguemos a ti estamos en esto señor y de repente un grito un grito inimaginable un grito tremendo en que se descubren unas palabras mamá y nada más tu cabeza ha caído sobre el pecho el cuerpo tiende hacia adelante el temblor cesa cesa la respiración has muerto Jesús has muerto tengo sed de tu voluntad de tus afectos de tus deseos de tu amor agua más fresca dulce no puedes darme que tu alma no me dejes quemar tengo sed ardiente por lo cual no solo me siento quemar la lengua y la garganta tanto que no puedo más articular palabra sino que me siento también secar el corazón y las entrañas piedad de mi piedad y como delirante por la gran sed te abandonas la voluntad del padre a mi corazón no puede vivir más al ver la impiedad de tus enemigos que en lugar de agua te dan hiel y vinagre y tú no los rechazas comprendo es la hiel de tantas culpas es el vinagre que vives y tú no los rechazas comprendo es la hiel de tantas culpas repito es el vinagre de nuestras pasiones no domadas que quieren darte y que en lugar de confortarte te queman de más oh mi Jesús y aquí mi corazón mis pensamientos mis afectos y aquí mi ser a fin de que tú calmes tu sed y des un alivio a tu boca seca y amarga todo lo que tengo todo lo que soy todo es para ti oh mi Jesús si fueran necesarias mis penas para poder salvar aún una sola alma aquí me tienes estoy dispuesta a sufrirlo todo a ti yo me ofrezco enteramente haz de mí lo que mejor te plazca quiero reparar el dolor que tú sufres por todas las almas que se pierden y la pena que te dan aquellas a las cuales mientras tú permites que tengan tristezas abandonos ellas en vez de ofrecerlos a ti como alivio de la sed ardiente que te devora se abandonan a sí mismas y así te hacen penar más moribundo bien mío el mar interminable de tus penas el fuego que te consume y más que todo el querer supremo del padre que quiere que tú mueras no nos permiten esperar que puedas continuar viviendo y yo como vivir sin ti ya te faltan las fuerzas tus ojos se velan tu rostro se transforma y se cubre de una paridez mortal la boca está entreabierta el respiro afanoso e intermitente tanto que ya no hay esperanza de que te puedes reanimar al fuego que te quema lo sustituye un hielo y un sudor frío que te baña la frente los músculos y los nervios se contraen siempre más por la acerdidad de los dolores y por las perforaciones de los clavos las llagas se abren más yo tiemblo me siento morir te miro mi bien y veo descender de tus ojos las últimas lágrimas mensajeras de la cercana muerte mientras que fatigosamente haces oír aún otra palabra todo está consumado oh mi Jesús ya lo has agotado todo ya no te queda nada más el amor ha llegado a su término y yo me he consumido toda por tu amor que agradecimiento no deberé yo darte cual no tendrá que ser mi gratitud hacia ti oh mi Jesús quiero reparar por todos reparar por las faltas de correspondencia a tu amor y consolarte por las afrentas que recibes de las criaturas mientras te estás consumiendo de amor sobre la cruz séptima palabra mi crucificado con mi sante Jesús ya estás a punto de dar el último respiro de tu vida mortal tu santísima humanidad está ya rigida el corazón parece que no te la temas con la magdalena me abrazo a tus pies y quisiera si fuera posible dar mi vida para reanimar la tuya entre tanto Jesús veo que reabres tus ojos moribundos y miras a torno a la cruz como si se se que no tiene más movimiento ni voz tantas son las penas que sufren y con tu mirada te dices adiós mamá yo me voy pero te tendré en mi corazón tú ten cuidado de los hijos míos y tuyos miras a la llorosa magdalena al fiel Juan y a tus mismos enemigos y con tu mirada las dices yo les perdono yo les doy el beso de paz nada escapa a tu mirada de todos te despides y a todos perdonas después reuniendo todas tus fuerzas y con voz fuerte y sonora gritas padre en tus manos encomiendo mi espíritu la muerte de Jesús y inclinando la cabeza expiras mi Jesús a este grito toda la naturaleza se trastorna y llora tu muerte la muerte de su creador la tierra tiembla fuertemente y con su temblor parece que llore y quiera sacudir las almas de todas de todos para que te reconozcan como el verdadero Dios el velo del templo se rasga los muertos resucitan el sol el sol que hasta ahora ha llorado tus penas retira horror rizado su luz tus enemigos a este grito se arrodillan se golpean el pecho y dicen verdaderamente este es el hijo de Dios y tu madre petrificada y moribunda sufre penas más duras que tu muerte muerto Jesús mío con este grito tú nos pones también a todos nosotros en las manos del padre para que no se nos rechace por eso gritas fuerte no solo con la voz sino con todas tus penas y con las voces de tu sangre padre en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas mi Jesús también yo me abandono en ti y dame la gracia de morir toda en tu amor en tu querer brongándote que no permites jamás ni en la vida ni en la muerte que yo salga de tu santísima voluntad quiero reparar por todos aquellos que no se abandonan perfectamente a tu santísima voluntad perdiendo así o reduciendo el precioso fruto de tu redención cual no será el dolor de tu corazón oh mi Jesús al ver tantas criaturas que huyen de tus brazos y se abandonan a sí mismas piedad por todos oh mi Jesús piedad por mí beso tu cabeza coronada de espinas y te pido perdón por todos pensamientos míos de soberbia de ambición y de pobría estima y te prometo que cada vez que me venga en un pensamiento que no sea todo para ti oh Jesús y me encuentre en las ocasiones de ofenderte gritar inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús beso tus hermosos ojos bañados aún por las lágrimas y cubiertos por sangre coagulada y te pido perdón por cuántas veces te ofendí con miradas malas e inmodestas te prometo que cada vez que mis ojos se sienten impulsados a mirar cosas de la tierra gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús me llamo beso tus sacratísimos oídos atordidos hasta los últimos momentos por insultos y horribles blasfemias y te pido perdón por cuántas veces he escuchado y he hecho escuchar conversaciones que nos alejan de ti por tantas conversaciones malas que hacen las criaturas y te prometo que cada vez que me encuentre en la ocasión de oír aquella aquello que no conviene gritar inmediatamente Jesús y María nos encomiendo el alma mía oh Jesús mío besó tu santísimo rostro pálido lívido ensangrentado y te pido perdón por tantos desprecios y insultos bien enfrentas que recibes de nosotros vilísimas criaturas por nuestros pecados y te prometo que cada vez que me venga la tentación de no darte toda la gloria el amor y la adoración que se te deben gritar inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío besó tu santísima boca ardida y amargada te pido perdón por cuántas veces te he ofendido con mis malas conversaciones por cuántas veces he concurrido a amargarte y a acrecentar tu sed te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de decir cosas que podrían ofenderte gritar inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío besó tu cuello santísimo y veo las marcas de las cadenas y de las cuerdas que te han oprimido te pido perdón por tantas ataduras y por tantos apegos que las criaturas que han añadido sogas y cadenas a tu santísimo cuello te prometo que cada vez que me sienta atorbado por apegos deseos y afectos que no sean para ti gritar inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía Jesús mío beso tus santísimos hombros y te pido perdón por tantas ilícitas satisfacciones perdón por tantos pecados cometidos con los cinco sentidos de nuestros cuerpos te prometo que cada cada vez que me venga el pensamiento de tomarme algún placer o satisfacción que no sea para tu gloria gritar inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía Jesús mío beso tu santísimo pecho y te pido perdón por tantas frialdades indiferencias tibiezas y ingratitudes horrendas que recibes de la criatura y te prometo que cada vez que me sienta enfriar en tu amor gritar inmediatamente Jesús y María los encomiendo el alma mía Jesús mío beso tus sacratísimas manos te pido perdón por todas las obras malas y indiferentes por tantos actos envenenados por el amor propio y por la propia estima te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de no obrar solamente por tu amor gritaré inmediatamente Jesús y María nos encomiendo el alma mía oh Jesús mío beso tus santísimos pies y te pido perdón por tantos pasos por tantos caminos recorridos sin recta intención por tantos que se alejan de ti para ir en busca de los placeres de la tierra te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de apartarme de ti gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mío oh Jesús mío beso tus sacratísimo corazón quiero encerrarte en él junto con mi alma a todas a todas las almas redimidas por ti para que todas sean salvas sin excluir ninguna oh Jesús enciérrame en tu corazón y cierra las puertas de él de modo que ya no pueda haber otra cosas que a ti solo te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de querer salir de este corazón gritaré inmediatamente Jesús y María a ustedes doy mi corazón y el alma mía amén unidos aquí en esta meditación frente a Jesús Santísimo al Sagrado Santísimo que está aquí la presencia unidos en el divino querer cumplimos plenamente nuestra nuestra vocación el porque Dios nos ha llamado compartir con él reparar con él unirnos a a su pasión y responder a este grito de Jesús a esta llamada continua hacia nosotros ayúdame quiero almas así nosotros unidos en él con él para él cumplimos el porque Dios nos ha llamado preparando con él a a a a En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo